Soy llano, soy michoacano, soy tarasco, sí señor El miedo no lo conozco, el de amorro soy cabrón Traigo sangre michoacana y no soy un fanfarrón Yo nací en Apacidad, pero me crié en cualcomán A todita mi familia me la van a respetar Porque por todos los míos, soy el mismo satana Mi apellido pesa mucho, mi nombre no se los doy Un día se sacó mi madre y mi padre al nacer y yo Mis hijos son de alegría, gracias yo le doy adiós Las mujeres son mi visión, dos, tres, cuatro, cinco y seis No me la he rajado a ni una, siempre me la paso al cien Todavía sobra mucho, para que no quiera creer Soy motero de los grandes, muchos quieren mi lugar Pero van a batallar, me costó mucho llegar Un treinta y ocho super, pa'l que se quiera pasar Soy amigo y soy serio, en los tratos soy derecho Música parranda y vieja, que sea hasta el amanecer Listo para hacerle un paro al que ocupe de mí también Las mujeres son mi visión, dos, tres, cuatro, cinco y seis No me la he rajado a ni una, siempre me la paso al cien Todavía sobra mucho, para que no quiera creer Soy chano, soy michoacano, se los vuelvo a recordar Música parranda y vieja, que sea hasta el amanecer Música parranda y vieja, que sea hasta el amanecer